Hola amigas y amigos de Yo Influyo, en diversas ocasiones nos han consultado sobre qué se necesita para abrir un negocio en la Ciudad de México. Pues bien, aparte del entusiasmo, es necesario cumplir con algunos requisitos. A continuación les contaré sobre cuáles son estos y les daré algunas recomendaciones. El primer paso es tener un estudio de mercado para saber la factibilidad del giro económico al que se va a dedicar. Así se podrá dar cuenta de las necesidades del entorno, tipo de clientes, competencia presente, costos adicionales a considerar y estrategias de publicidad o posicionamiento del negocio. También se puede apoyar en herramientas de información estadística pública para conocer el panorama económico, demográfico y social del lugar donde piensa establecer su negocio. Estas herramientas son el Sistema de Información Empresarial, también llamado CIEM, de la Secretaría de Economía, y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, llamado DENUE, del INEGI. Es importante autoevaluar el nivel de conocimiento o experiencia que se tiene sobre el negocio que tiene en mente, además de la pasión o el interés por este tipo de actividad. En ese sentido, es posible solventar las carencias de conocimiento a través de la capacitación especializada, incubadoras de negocios y cámaras empresariales como la Canacope, que son unas excelentes opciones para capacitar y orientar a quien quiere emprender. Otro rubro importante y que algunos empresarios pasan por alto, ya sea por el entusiasmo o la prisa para iniciar el negocio, es el requisito del uso de suelo. Asegúrese que se encuentre en un lugar aprobado para este tipo de negocio, ya que en la ciudad está dividida en zonas de impacto, que van desde el bajo impacto, impacto vecinal o impacto zonal, y de ello depende si es viable operar en esa zona o requiere de algún permiso otorgado por SEDUBI. Otros requisitos necesarios para iniciar este tipo de operación son el aviso de funcionamiento de establecimientos mercantiles, antes llamado aviso de declaración de apertura. Para ello, existe un programa de simplificación administrativa que permite hacerlo por internet, en la página de la Secretaría de Economía del Gobierno de la Ciudad de México. Para negocios que requieren sistema de medición como balanzas y otros instrumentos, se deben de realizar algunos trámites que se llaman trámite de calibración ante la Profeco. En diversas delegaciones zonales y en la Ciudad de México existen estos puntos. Si el negocio tiene que ver con alimentos o productos de consumo humano, se debe tramitar el aviso de funcionamiento ante Salubridad y o COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios. Hay que cumplir también con un cuestionario de autodiagnóstico de protección civil, en el que se establecen diversas condiciones y requisitos de seguridad. Estas deben de cumplir el negocio de acuerdo a sus necesidades y a las condiciones de riego del entorno. Anteriormente, se usaba la licencia de funcionamiento para ventas de alcohol y de tabaco. Ya no existen como tal estas licencias. Ahora se integra a los requisitos del uso de suelo. Un punto más sería el trámite de anuncio exterior. En el caso de requerir publicidad o anuncio exterior en el local, este debe de realizarse en la delegación correspondiente. También, un punto importante es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, es decir, ante el SAT, lo cual nos permite tener una personalidad como empresa, contribuir con el país en el pago de impuestos, pero también tener acceso a programas de apoyo, capacitación y crédito público a través de la Secretaría de Economía y de otras instancias. Estos son los requisitos administrativos para iniciar un negocio. A parte de ellos, se debe hacer un plan de negocios para saber los costos de operación y la viabilidad financiera, organizar las compras de insumos, materias primas, adaptación del local u oficina, logística de operación, administración de empleados, si es que los hay o los habrá. Sobre todos estos aspectos, les iremos hablando en posteriores entregas. Les envío un afectuoso saludo y espero verlos pronto en este corte de caja. Gracias.